Auspicia este programa Cien Fuegos La Diversión Segura La Diversión Segura La Diversión Segura Se movía la pelota Pero enseguida se veía Un Chaka que iba a presionar bien En mitad de cancha Raimonda se hace cargo de recuperar el balón Y de abrir la cancha Boco unidos Buscando siempre todo el partido Con tres delanteros bien definidos Esta muy clarita de Herrera Se queda con la pelota El Gato César El cordobés no llegaba Tiro libre de Hereros Para que el Gato César la saque Al costado Y después complete Al lateral Cristian Lúñez descarga para Nahuel Fioreto Que remata de zurda Y la pelota se va cerquita Del palo izquierdo de Nico Tau En buena cantidad de público Teniendo en cuenta el día laboral Remate de larga distancia De Hereros Y la pelota se va afuera Otra vez los tres delanteros Bien definidos en Boca Unido Y así se iba el primer tiempo En el segundo Boca Unido Seguía buscando el arco rival Un remate de Aldo Visconti Esta otra vez Del número 7 Que salga sobre la línea Nico Tau Y después Núñez no podía completar Hereros Que descarga Para Herrera Lo buscaba otra vez Alex Rollboys Y este no llegaba Núñez Descarga Y el remate se iba afuera Cabezazo de Visconti El que no llega Dentro del área Era Fredrich Y la pelota se iba afuera Remate Otra vez de Hereros Y se queda el Gato César Con la pelota Boca Unido Cada vez que atacaba Llegaba con mucha gente Un remate de Visconti Que se iba por afuera Abriendo la cancha Esta carita Lo buscaba Astianini Ahí en el segundo tiempo El mano a mano Con el Gato César Aquí Mano a mano de Huanca Con el Gato César Que la toca afuera Sí señor Afuera del área No lo ve la Molina Tampoco en línea Está casi un calco Pero del otro lado Otra vez por arriba Del Gato César Y Chino Huanca No puede Se fue en corrientes El empate 0 a 0 Entre Boca Unido Y Chacarita Nos vamos contentos Porque sumar siempre es importante Y más en una cancha difícil Como la de Boca Porque es un partido visitante Que hace rato Que no jugamos así Yo creo Desde la época Que jugamos contra River Nos vamos conforme Pero el conformismo No sirve Hay que seguir Y tratar de llegar A lo mejor Con Almirante Para traernos Dejar los tres puntos En San Martín Que son muy importantes Tuviste un partido Mucho más complicado En cuanto a la marca Tal vez comparado Con el LeBron Si, si Sabíamos que ellos Jugaban con tres delanteros Y bueno El Chulo me pidió Que marque Pero cuando Tenga Tuviera la oportunidad Pasara Para poder complicar Y bueno Pero no se pudo Y bueno Había que estar más contenido Y la verdad Si es un buen partido De tanto en la defensiva Creo que fuimos Superiores a Boca Unido Y nos faltó el gol Como nos faltó el otro día Y como nos faltó Con el Instituto Lamentablemente Creamos 20 situaciones En tres partidos Contadas Y bueno Esta es la realidad Pero el equipo Está muy bien Estamos enteros Vuelvo a repetirte De esta manera Del partido de Atlanta A esta parte Yo veo un Chacarita Totalmente diferente Que va al frente Que quiere ganar Lógicamente Que nos falta meterla Cien fuegos La diversión segura Programa de protección ciudadana La gestión Ivoscus Instaló cámaras de seguridad Que monitorean Todos los barrios Del distrito Y ahora Está colocando cámaras En villas Y asentamientos Además Puso en marcha Las nuevas patrullas municipales Y presentó La primera unidad De monitoreo móvil Del país Para reforzar El control En zonas específicas Y en grandes eventos Secretaría de Gobierno San Martín Avanza Gestión y Boscos Municipalidad de San Martín Pinturas e impermeabilizantes Taque 56 Pedidos y envíos al interior 4484 6623 Taque 56 Pinta naturalmente Supermercados 7 San Martín San Isidro Vicente López Y Capital Federal Supermercados 7 Telvón Zingería Chapas para techo A canaladas Trapezoidales Galvanizadas y plásticas Ruta 8 Número 4569 San Martín Naipes La Española De San Martín Al mundo Naipes clásicos Y promocionales Con el logo De tu empresa www.naipes.com.ar Lava tu auto en Autosol Y disfruta de toda la línea De productos Balcarce Autosol Cumplimos 30 años Junto a vos Futuro Neumáticos Asesoramiento y garantía Futuro Neumáticos Ruta 8 Kilómetro 20-300 Loma Hermosa Parada La Finita Loma Hermosa Noche de Truco No jugaste Pero estuviste observando Estuviste presente Que es muy importante Para los chicos de la Peña Si, me gusta Me gusta Estar acá presente La verdad que para mi Es una satisfacción enorme Compartir con gente de Chacarita Cualquier evento Que sea por el bien de Chaca Siempre presente Me contabas en la previa Que te guste la tribuna Que vas a la popular A la cancha Y que te gusta Observar también Lo que dice la gente Bueno, es una forma De observar Lo que dice El ambiente de Chacarita Seguro Bueno, me parece que Escuchar a la gente Es entender Las necesidades Las preocupaciones Los sueños que tiene Cada hincha Y a uno Seguramente le va a ayudar En un futuro Para lo que viene Me parece que Cuando vos conoces El pensamiento De la mayoría Se te hace más fácil Todo Porque sabes A lo que tenés Que apuntar En cuanto a lo que sea Ya sea en lo social En lo deportivo Todo lo que tenga que ver Con Chacarita Todo lo que tenga que ver Con el crecimiento De Chacarita Para mí es muy importante Escuchar a la mayoría Creo que Eso es parte Del crecimiento También Y ojalá No solo lo pueda entender Yo Sino muchos De los que Hoy por hoy Por ahí Tienen que representar A Chacarita En la AFA O en otros lados Que seguramente Lo pueden hacer Mucho mejor De lo que Lo están haciendo Hernán, gracias Y nos vemos Alguna noche En el Neboliche Dale, nos vemos ahí En Saxo de Voto Y Gracias No, gracias a vos Un torneo Que tuvo una buena convocatoria Que es un movimiento social importante Y que el club apoya Siguiendo la sede Está bueno Totalmente Para eso fue hecho Y la verdad Que estamos muy contentos Porque la verdad Que la convocatoria Fue muy buena Vino Hernán Además Apoyar Hacer un acto de presencia Está bueno Sí, vino Hernán Vinieron Vinieron todo Vino gente Por más que no sabía jugar Vino a acompañar A comerse un pati Ahí está La gente vino Y es el primer torneo Que hicimos Así que Esperemos cada vez Se sume más gente La recaudación Edu Es para Todas las actividades sociales Después se verá Para qué punto en especial Pero en principio Para las actividades sociales Totalmente Sí Eso es lo que Con la Peña de Casero Lo que estuvimos Decidiendo Y sí Es totalmente Para solventar Las actividades sociales Y bueno Eso es lo que Le prima a todos Que las demás Peñas también Se puedan sumar Y que Juntos podamos Estar Acompañadas A lo social Que es también Lo que nosotros Nos dedicamos Chicos gracias por esto Porque realmente Suma el club Un montón Nos hacen participar Que a nosotros Nos encanta Estar en cualquier Movimiento del club Y más con ustedes Que lo hacen a pulmón Y la pelean siempre No, bueno Gracias a ustedes Por venir Es verdad que lo hacemos Al pulmón Nos cuesta un montón Porque hay gente Que a veces no lo entiende Y mezcla lo futbolístico Mezcla la comisión directiva Y nosotros somos gente Enferma de Chacarita Que dejamos familia Dejamos trabajo Dejamos tiempo Pero bueno Que la gente sepa Que es todo sacrificio Y que vivimos para Chacar No de Chacar Chicos gracias a vosotros Y que ha muchas personas